¿Qué es el partido pasado? Creo que hay muchas cosas que corregir, mucha autocrítica de parte nuestra, así que bueno, esperemos arrancar esta semana con todos, trabajar a fondo para llegar bien al partido el fin de semana. Yo en lo personal pienso que el equipo tiene mucha capacidad técnica, hay grandes jugadores. Ahora el punto para mí es poder llevar a cabo una mayor intensidad, un poco más de intensidad a la hora de recuperar la pelota. No tanto cuando la tenemos, porque sabemos que el equipo cuando tiene la pelota, la verdad que marca diferencia, pero no así cuando no la tiene. No, 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 desconfianza no, esto es parte de la misma división, hay que acostumbrarse en una división fácil, creo que hay que trabajar mucho y no hay que confiarse. No podemos ganar todo partido, como bien dijiste vos 5 a 0, hay partidos que lo vamos a tener que trabajar y correr los 90 minutos y que no van a ser fácil, así que hay que acostumbrarnos a eso, a los entornos, a las canchas, a local, de visitantes. Así que creo que todo trabajando tiene solución. Gracias.